CASTIGO Hoy amaneció y tú ya no estabas Y me sorprendió porque tu foto faltaba Sin sentar no salí para ver si te encontraba Pero tarde fue porque ya no te encontré Tu cuerpo, ¿quién lo tiene? Tus besos, ¿en dónde están? Su alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida se acaba ya Música No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado O sentirte atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Castillo Música 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato 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 Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato Se vende un corazón Barato Se vende un corazón Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Música Pero que barato Música 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 Esa mujer Me ha robado el alma Esa mujer Me dejó sin ganas de amar Yo Le entregué todo Mi alma Mi vida Y corazón Nunca pensé Nunca pensé Que me engañara Y que jugara Con mi pobre amor Siempre confié En sus besos En sus caricias Y promesas de amor Esa mujer Esa mujer Nunca quiso amarme Nunca quiso darme Nunca quiso darme Un poco de amor A esa mujer A esa mujer Yo la quise tanto Y rompió Y rompió mi llanto Cuando sea lejos Música Y esa mujer Música 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 Y si alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y esto es para el corazón Canta corazón, brille corazón No estés triste, sueña corazón, ama corazón Ya no sufra, canta corazón, ríe corazón Por la vida, sueña corazón, ama corazón Intensamente, hoy tienes la suerte de haber encontrado Alguien que también te quiere a ti Pues el amor hoy te ha llegado Debes de pensar en no dejarlo ir Y si alguien te entregó, también su corazón Canta corazón, ríe corazón Canta corazón, ríe corazón No estés triste, sueña corazón, ama corazón Ya no sufras Música Mujer 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 Cuantas cosas bellas llevas en tu ser Mujer Hoy te doy gracias por darme tu querer Mujer 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 Eres mujer siempre sincera, siempre fiel Mujer Con tu ternura me haces parte de tu ser Mujer Eres mujer Eres mujer Porque amas sin ninguna explicación Porque llevas en la mano el corazón Y lo entregas como una bendición Eres mujer Eres mujer Tan bella y dulce, caprichosa en el amor Con tu gracia me has robado el corazón Y hoy le agradezco a Dios Que estés conmigo mujer Mujer Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde estés quisiera encontrarte mi amor y saciar estas inmensas ganas de amar. Pero yo sé que es imposible seguir porque tú solo me haces sufrir a mí. Trata por favor de que no te vea, escóndete y oculta tus caricias. Escóndete, escóndete, donde no pueda ver, escóndete, donde no pueda tenerte para no sufrir más. Escóndete, escóndete, donde no pueda ver, escóndete, para no seguir preso de tu ardiente corazón. Escóndete. 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 Música Precisamente ahora que tú ya te has hirido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás porque dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que lo puedo hacer ya Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Confeso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Música Música Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable Inaccesible Irreal Irreal Día como el viento Día como el viento Peligroso Como el mar Dulce como un beso No te dejes amar Por eso Necesito te lo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Te recuerdo así Jugando a enamorar Vanidosa Caprichosa Ideal Te recuerdo así Amando sin amar Imposible Imposible De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligroso Como el mar Dulce como un beso No te dejes amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Música 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 Amor Amor Lejano Lejano de aquel tiempo Que vives a pesar de tantas lágrimas Por no tenerte Por no tenerte Por no tenerte Y conformarme Solo con saber que tú estabas Amor Dolido en la vida Dolido en la distancia Entre un abismo Que separa Nuestras almas Que siempre calla Y así te espera Solo silencio Solo silencio Solo silencio Tu mirada Porque te amo Sin que tú lo sepas Porque esta angustia De no tenerte cerca Porque no puedo Porque no puedo Ni decir tu nombre Prohibido Amor Porque te amo Sin que tú lo sepas Porque esta angustia De no tenerte cerca Que no puedo Ni decir tu nombre Prohibido Amor Música Música Ven Acércate Con ese ritmo Que tú llevas Ven Y déjame Que entre mis brazos Yo te tenga Ven Abrázame Y olvido Todos tus temores Ven Y deja que Con mis caricias Te enamores Déjame Entregarte El corazón Déjame Llevarte El amor Y por eso Baila 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 Ese ritmo Que tú llevas Corazón Baila Baila Y déjame Llenarte De amor Baila Baila Abrazame Abrazame Más fuerte Y compasión Baila 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 Y déjame Llevarte sea el amor El amor ¡Mestigo! Espérate, no te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Y tú me bendices Y tú llenas, mujer Todo este mister Que solo vive por mí Espérate Que vayas ahora Amor Amor Dime ¿Quién me ha robado? ¿Tus huesos? ¿Tu amor? ¿Tus manos? Dime ¿Lo que pasó? ¿Entre los dos Nuestro amor? Nuestro amor ¿Por qué me has olvidado? Si siempre yo te he amado ¿Por qué? Si fuiste mía Ahora te vas Porque te vas No te vayas corazón, no te olvides de mi amor Que lo ves que estoy sufriendo, dame un poco de tu amor No te vayas corazón, no te olvides de mi amor Quiero amarte con mil fuerzas, entregarte el corazón No te vayas corazón, no te olvides de mi amor Quiero tenerte conmigo, quiero me des tu perdón No te vayas, no Música Por esa mujer yo he dejado todo Le di a esa mujer lo mejor de mi vida Le di al corazón y mi amor sin medida Mi cuerpo y mi ser, todo lo que tenía Por esa mujer, hoy lloro su partida No supe por qué, se alejó de mi vida Me fue sin saber, que la amaba yo tanto Y hoy por esa mujer, mi alma está hecha a pedazos Por esa mujer, por esa mujer Por esa mujer, me voy a perder Que ya es mi destino y si no está conmigo Voy a enloquecer Por esa mujer, que amé sin saber Que un día lloraría, que un día lloraría Y que hoy sufriría Por esa mujer Fuiste mala Por esa mujer, que un día lloraría Por esa mujer, que un día lloraría Por esa mujer, que un día lloraría En tu cuerpo, que un día lloraría Me he quedado sin razón Por creer siempre en tu amor Y hoy me pides regresar Pero ya no aguanto más ¿Y ahora qué? Ya me has quitado media vida ¿Y ahora qué? Siguen sangrando mis heridas ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mi vida? ¿Y ahora qué? Mi corazón ya lastimaste ¿Y ahora qué? Mi alma entera destrozaste ¿Y ahora qué? ¿Qué más quieres de mí? ¡Suscríbete al canal! Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras al día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en tus manos Yo pongo mi amor Voy buscando en el amor Quien me dé su corazón Voy tratando de encontrar un poco de amor Voy tratando de tener Hoy solo un poco de amor Quiero compartir de mí Todo mi existir Todo mi existir Todo mi existir Voy buscando que me dé Un poco de amor Un poco de libertad Un poco de libertad Para poderte expresar Esto que llevo en mi Esto que llevo en mi Quiero que me quieran Que solo me comprendan Quiero ser feliz Quiero alguien junto a mi Voy buscando en mi Voy buscando quien me quiera Quien me dé la vida entera Voy buscando en el amor Quien me dé su corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Tu corazón, yo que todo te he dado, yo que todo dejé por ti ¿Por qué sin importarte me dejes llorando aquí? Amor, nunca me dejes, amor no te vayas de mi Amor, como te extraño, amor regresa a mi No te vayas, no me dejes, me haces falta para vivir Ven conmigo, te lo pido, pues sin ti yo voy a morir Tu amor Música Nos quedamos solos como cada noche Hoy te siento triste, y sé muy bien por qué Tú querrás decirme, he cambiado mucho El amor se acaba, y quieres terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Música Música Que difícil es, no tenerte entre mis brazos No sentir tu voz, tu llanto No amarte aquí, mujer Mujer Música Que difícil es, no escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel, otra vez Música 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 Y no me enseñaste a decir adiós, me he aprendido ahora que tú te has marchado Por ti, por ti, por ti he dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mi tu recuerdo, a cada minuto lo intento Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo amor Te extraño Linda mujer, yo me enamoré de ti, cuando sentí tus caricias en mi Linda mujer, que bello es tenerte aquí, y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy, que me des tu amor, tus besos, tu alma, y tu corazón Eres bonita, me enamoré de tus encantos de mujer, como olvidarme que te amé, si tu eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos, y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita Te agradezco hoy que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Mujer bonita